No quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario estoy sintiendo Por temor quizás oírte, cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte, como cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos Como quisiera decirte, que me escuches un momento Para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero He de sentirte tan lejos, que a poco me estoy muriendo Cuatro sirios encendidos, hacen guardia a un ataúd Y en él se encuentran en lío, el cadáver de mi amor ¡Ay! ¡Qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos Igual que mi corazón, como sombra vagará Y será tu maldición, que nadie pueda quererte Igual que te quise yo, y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente, y tú mataste mi amor A través de la montaña, voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto, una tumba y una cruz ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos Llorando en mi corazón, como sombra vagará Y será tu maldición, que nadie pueda quererte Igual que te quise yo, igual que te quise yo Y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios No se mata impunemente, y tú mataste mi amor I like your style, baby Mami I like your style, baby ¿Para qué me hace llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Y para qué me hace sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué me hace llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me hace llorar? Si te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Mamita Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Yo canté unos dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Me dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien No hay nada diferente Sería por qué jamás lo traicionaron Que si alguien No hay nada diferente Sería por qué jamás lo traicionaron Te dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Así he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas No quedo otro camino que adorarlas No quedo otro camino que adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas No quedo otro camino que adorarlas Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte Y después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Y después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando.